Desde ya tenemos todo el plan de trabajo a realizar en el año 2018, donde se va a realizar una inversión bastante cuantiosa en todo el alumbrado público de la ciudad. Es así como vamos a cambiar alrededor de 24.389 luminarias que existen actualmente en sodio, con luminarias de LED, vamos a hacer inversiones en parques, en canchas, en gran cantidad de infraestructura que existe en la ciudad de Bucaramanga. Aspiramos a diciembre de 2018 ya tener el 70% de toda la iluminación de la ciudad en LED, con los últimos estándares que estamos utilizando. Y obviamente vamos a llegar también tanto a toda la zona urbana, zona rural, en todos los escenarios de acuerdo a las solicitudes y peticiones que hemos recibido de la comunidad. Va a haber también un atractivo especial, de que vamos a empezar a iluminar fachadas de espacios muy importantes de la ciudad, fachada de la Plaza San Mateo, la Pasarera del Calzado, la Plazoleta del Instituto Municipal de Cultura. En fin, son espacios públicos que se les va a dar un atractivo más de que un alumbrado funcional. Va a ser un atractivo con iluminación arquitectónica, precisamente para resaltar eso, la parte bonita de las noches de nuestra ciudad de Bucaramanga.